¡Ngay! ¿Qué pasa, mafagas? ¿Cómo estáis? Me echabais de menos, ¿eh? ¿No? Bueno, pues ya estoy aquí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues últimamente me habéis enviado un montón de mensajes donde me preguntáis Antón, ¿cómo lo haces para sacar esas ideas tan locas que tienes en tus vídeos? ¿De dónde sacas esas ideas tan absurdas? ¿Por qué eres tan gilip... Bueno, pues hoy lo vais a saber porque os vais a venir conmigo a una reunión de pión. Oye, venga, date prisa que estamos todos esperando ahí para empezar la reunión. Voy, voy, es que hoy quiero hacer un vídeo para el canal sobre esto, ¿vale? Bueno, lo que sea, pero date caña. Bueno, las exigencias. ¡Joder! Bueno, chicos, vamos para allá. Vale, vamos. Bueno, las reuniones de guión molan un huevo porque nos juntamos todos y se forma un caos tremendo. Pero bueno, estos ya están en el salón, así que nada, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿vale? Venga, vamos para allá. A ver, yo creo que aquí está bien. Vale. Bueno, pues ¿qué hacemos para esta semana? Pues un sketch, ¿no? Vale, ¿pero sobre qué lo hacemos? Pues sobre cualquier mierda. ¡No, cualquier mierda, no! No, tranquilo, hombre. No hace falta ponerse así. ¡Que no me tranquilizo, hombre! ¡Que no puedes hablar así, hostia! ¡Que un sketch no es cualquier mierda, hostia! ¡Tiene que tener un sentido, un mensaje, que... ¡Ah! Gracias, señor. A ver, en realidad tiene razón. No podemos hacer cualquier mierda. Podemos hablar sobre compañeros de piso. Ese tenía pensado hacerlo a modo blog sketch. ¿A modo qué? Joder, como los vídeos estos que hago hablando a cámara, haciendo un monólogo sobre algo, en plan tipos de esnovias, que lo hice hace mucho tiempo. Vosotros sabéis cuál les digo, ¿no? ¿Con quién hablas? Está grabando un blog para el canal enseñando cómo hacemos los guiones. Ay, pues a mí no me saques, ¿eh? Eres igual que yo. ¿Qué más te das si sales? ¿Que me da vergüenza? Jo. Hace mucho que no sale la madre. Podríamos hacer algo con ella. No sé, macho. Si la gente quisiera ver a la madre, lo pondría en comentarios. ¡No, para! ¡Poné abajo un comentario que queréis que salga, por favor! ¡Que este ya no me llama para nada! ¡Ay, madre mía! ¡No me coge ni el teléfono! ¡Ay, por favor, déjate! ¡Ay, dame! ¡Dame la cámara, hombre! ¡Joder, vete! ¡Anda! Lo siento, ¿eh? A ver, lo ponemos aquí. Vale. A ver, sigamos. ¿Qué ha pasado? Nada, 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 nada. ¿Cómo que nada? Recuerdo estar discutiendo sobre algo y de repente no sé qué ha pasado. Señor. ¿En serio, ese tío solo hace eso? Bueno, vamos a estar a lo que estamos, ¿eh? Vídeo para esta semana. ¿Qué cojones hacemos? Vale, tengo una idea. Menos mal. Venga, suelta. Un tío sale de casa a pasear tranquilamente como un día cualquiera. ¡Ay, qué hermoso día! Y de repente lo secuestran. Se lo llevan a una fábrica abandonada, que es donde tienen ellos su guarida, y le meten una paliza. Pero vamos a ver por qué siempre debe haber violencia. Es que no lo entiendo. Calla, hombre. Veamos hasta dónde llega esto. Eh, pues, eh... De repente hay una redada en la guarida y nuestro chico consigue escapar. Empieza a escuchar disparos. ¡No, no, no! De repente le disparan a él, pero no le dan. Y empieza a correr. Vale. ¿Pero por qué le disparan a él? Pues porque... Uno de los secuestradores también ha escapado y no quiere cabos sueltos. Vale, ¿y entonces quién lo mata? No, al final el secuestrador lo alcanza y apunta con la pistola, pero justo cuando va a disparar... No tiene balas. Vale, ¿y cómo sigue? Coño, pues no sé. Poner un poco de vuestra parte también, ¿eh? Tío, ¿debe seguir de alguna forma? Bueno, pues no sé. Le empieza a dar una paliza. ¡No! 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 A ver, la historia está bien, pero le falta un toque absurdo. Joder, la gente quiere ver cosas absurdas en este canal. No sé, puede estar andando por la calle haciendo la llorera esta que te gusta hacer tanto últimamente. Y se cae por una heladera. Joder, tío, ya me has jodido la historia. Yo qué sé, tío, estoy mareado. Bueno, pues perdona que te diga, pero mejor que estar llorando por una carretera es... ¿Vale? Vale, a ver, a ver. Eh... Me gusta la historia, pero es como que le sigo viendo... No sé, que le falta algo, ¿sabes? O sea, no sé, lo veo muy soso, la verdad. Le falta un final que diga... ¡Pum! ¡Este es el final! ¡Pum! ¡Vídeo de Antón López! ¿Sabes? No sé, es como... No os vais a creer el día de mierda que he tenido. ¡Ay, me muero! ¿Un beso no o qué? ¡YEEE-HA! ¡Azayyú! ¡Hangé! ¡One más o cuánto! ¡Hah!